Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Se mantiene el flujo de aire cálido y húmedo hacia el estado de Veracruz. Mientras tanto, en la atmósfera alta, el ambiente es favorable para el desarrollo de nublados con potencial de lluvias y tormentas eléctricas aisladas en el sur y áreas de montaña. Por su parte, la temperatura seguirá alcanzando valores altos con índices de calor elevados en planicia y costa, condiciones que persistirían hasta el viernes. El pronóstico sugiere el incremento de la probabilidad de lluvias fuertes el fin de semana, resultado de la interacción de un frente frío en el norte del Golfo de México con la vaguada en el suroeste del mismo. En información tropical en el Atlántico, la tormenta tropical Henry se mueve al norte alejándose del país. En el Pacífico, un disturbio tropical al suroeste de Guatemala presenta baja probabilidad para evolucionar al ciclón tropical y Linda se degradó en una baja remanente al oeste de Baja California Sur. Continúe al pendiente de las actualizaciones del Estado del Tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.